Estamos haciendo competencias en un lugar específico, acá en Entre Ríos, que es el Complejo Arnoldo Sabino Pucheta. De momento se está haciendo sin público, se permite solo el acceso de una acompañante por ciclista. Las provincias también están liberando el paso de la gente, así que estamos teniendo buena concurrencia. Por el momento solamente Entre Ríos, porque hace unos meses ustedes, ahora yo ya me confundo, ¿no? Tuvieron una competencia en otras provincias también, ¿no? Sí, sí, bueno, fue antes del nuevo rebrote que hemos salido. Pero de todos modos ya en este momento estamos yendo, hemos ido a Rafaela, hemos ido a la provincia de Santa Fe y la gente del Chaco, gente de Corrientes, han venido este fin de semana sin problemas a competir a la ciudad de Paraná. Así que ya te podría decir que está poco restringido el movimiento a nivel nacional, ¿no? A raíz de la reanudación, del ciclismo, como que estaba ávido de competencias, entonces todos los organizadores se han movido mucho y hay mucha competencia. Hay mucha carrera. Exactamente, hay mucha carrera para elegir. Nosotros, de momento, a raíz de los costos y todas estas cuestiones que nos afectan, estamos compitiendo zonalmente. Hemos decidido enfocarnos un poquito en lo que es la zona, que tenemos buen nivel de competencia, no salir tanto afuera, años anteriores dejábamos más a Buenos Aires y ese tipo de cosas, que hoy es muy costoso. Y entonces estamos compitiendo acá, abocándonos a la preparación del Campeonato Argentino, que sería los fines de octubre, principio de noviembre, no está clara la fecha ni el lugar todavía. ¿Dónde sería? Ah, tampoco se sabe. No, no está claro. Podría ser, las posibilidades, es Campeonato Argentino de pista, o sea, es velódromo. Sí, velódromo. Sería Reconquista en la provincia de Santa Fe, una de las opciones, y la otra es Mar del Plata, porque es la sede de la FACPIR. O sea, la FACPIR tiene sede en Mar del Plata, o sea que no tiene costo hacer el campeonato ahí. Y tiene una infraestructura de las mejores de las ahí. Bueno, mediológico, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, las posibilidades son o Reconquista o Mar del Plata. Uno entiende que llegando a las categorías máster ya el disfrute es lo fundamental en el deporte. Estar compitiendo, o poder estar compitiendo y disfrutando de la bicicleta y compartiendo con amigos y ser competitivo en el momento de desarrollar una competencia, a mi modo de entender, yo lo valoro mucho, lo valoro mucho, y es lo que realmente disfruto. El resultado, bueno, el resultado puede ser bueno, puede ser malo, es una consecuencia de lo que uno sienta o exprese arriba de la bici, ¿no? Así que yo, para mí, es positivo ya desde el momento de que pueda estar compitiendo, más con lo que hemos pasado, que hemos estado encerrados en casa y mirando el techo. ¿Cuántos meses pasaron aquel mes de marzo sin poder siquiera salir? Y con mucha incertidumbre, exactamente. Y no saber no solo lo que va a pasar con el ciclismo, sino con la vida misma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya el solo hecho de poder disfrutar de esas cuestiones, de poder, como el domingo, que pasamos un día espectacular de ciclismo, donde hubo categorías infantiles, donde vos ves que el ciclismo se renueva, que hay muchos chicas, muchos chicos. ¿Cuántas personas, cuántos pedalistas, ciclistas se juntan, más o menos? De todas las categorías, diríamos. El domingo tiene que haber habido entre 220 y 250 ciclistas. Es un festival que empieza a las 9 de la mañana, termina a las 5 o 6 de la tarde, con 9 categorías, creo que 8 o 9 categorías. O sea, ¿todo el día? Se está dando algo, sí, es todo el día.